La pobreza es la acumulación de horas mal invertidas. Es una frase muy impactante pero desafortunadamente muy cierta sobre la realidad y situación de muchas personas que viven con muchas carencias, sin oportunidades y falta de dinero, invirtiendo su valioso tiempo trabajando incansablemente pero en actividades con ingresos miserables con los que subsisten día tras día. Creen que la riqueza es cuestión de suerte o imposible de alcanzar, por lo cual nunca buscan cambiar su situación actual y lograr el éxito financiero. Según Robert Kiyosaki, la inteligencia financiera se define como aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros. Y el IQ financiero es la medida de ese intelecto. Debes conocer personas que, a pesar de haber sido muy inteligentes en su vida académica, no son los que mejor futuro financiero tuvieron. Por ejemplo, el famoso Nikola Tesla, quien sin duda fue una persona brillante, sin embargo, terminó sus días en la más absoluta pobreza. Kiyosaki pone como ejemplo a su padre, un catedrático y maestro excepcional, una persona muy trabajadora y muy inteligente. Sin embargo, con un bajo coeficiente intelectual financiero, a quien en su libro lo llamaría su padre pobre, quien terminó dejándoles deudas a su familia. Por el contrario, hay personas que no fueron los más brillantes en la escuela, pero en su adultez lograron resultados financieros impresionantes. La realidad indica que tener una inteligencia intelectual excepcional no es garantía para crear riqueza. Con una inteligencia promedio, podrías obtener mejores ingresos siempre y cuando desarrolles tu inteligencia financiera. Por ejemplo, tendrías un mayor IQ financiero solo por conocer sobre fiscalidad y tributos. Digamos que ganas 10 mil pesos en un año y pagas el 20% de impuestos. Sin embargo, otra persona que gana los mismos 10 mil pesos paga el 40% de impuestos. Esto sería un indicador de una alta inteligencia financiera, porque has sido capaz de aprovechar conocimientos de fiscalidad para pagar menos impuestos legalmente. Para Kiyosaki, existen 5 tipos de inteligencias financieras, las cuales podrías desarrollarlas para lograr la riqueza, ya que estas juegan un rol determinante en tu futuro financiero y personal. Los 5 IQ financieros son Son indispensables que los desarrollemos si queremos mejorar nuestra relación con el dinero y asegurarnos de que trabaje para nosotros, poder generarlo y que deje de ser una preocupación más en nuestras vidas. 1. Producir más dinero es un aspecto fundamental para mejorar tu situación financiera. A menudo se escucha que es importante ahorrar y reducir gastos, lo cual es cierto y te ayuda a cuidar tu dinero. Sin embargo, la verdadera diferencia en tu situación financiera y acumulación de riqueza proviene de aumentar tus ingresos. No hay límites para ello, excepto el nivel de tu inteligencia financiera. Por lo tanto, es crucial desarrollarla para no convertirse en un freno para tu éxito económico. A medida que aumentes tus ingresos, tu IQ financiero también se incrementará, según Robert Kiyosaki. Los ricos se vuelven más ricos porque han aprendido a resolver los problemas relacionados con el dinero que encuentran en su camino gracias a su inteligencia financiera. Por ejemplo, los médicos son remunerados por cuidar la salud de las personas y prevenir enfermedades, mientras que los abogados reciben pago por ayudar en situaciones legales y judiciales. En resumen, la gente está dispuesta a pagar por soluciones a sus problemas. Si deseas tener más dinero, debes aprender a resolver problemas. Observa a tu alrededor e identifica oportunidades rentables para ofrecer soluciones a las personas. Puedes aprovechar tus fines de semana o tiempo libre para desarrollar ideas de negocio, habilidades o cualquier actividad en la que seas bueno. Con el tiempo, encontrarás la oportunidad adecuada para ofrecer tus servicios y aumentar tus ingresos. Es común en personas exitosas y ricas ver oportunidades donde otros ven problemas. Tu tarea es identificar esas oportunidades y convertirte en un experto en el área. A medida que te dediques a aprender y practicar, obtendrás los resultados financieros que deseas. Podrás atraer más clientes, cobrar más por tus servicios y aumentar significativamente tus ingresos. Esto te permitirá adquirir activos que generen dinero de forma independiente, sin depender de tu presencia y tiempo. En resumen, generar más ingresos aumentará tu riqueza al permitirte adquirir activos que generen dinero de manera continua. Desarrolla tu inteligencia financiera para identificar oportunidades, ofrecer soluciones y aumentar tus ingresos. Dos, proteger tu dinero es tan importante como ganarlo. La primera regla de la riqueza es no perderla. Warren Buffett destaca que, además de ganar dinero, es fundamental conservarlo. La medida real de la riqueza no se basa únicamente en la cantidad de ingresos que tienes, sino en tu capacidad para acumularlo a través de activos que generen beneficios o aumentando tu patrimonio neto, es decir, lo que te queda después de restar el valor de tus deudas pendientes a tus bienes. Es común ver casos de famosos que lograron generar grandes sumas de dinero utilizando su inteligencia financiera para producirlo, pero fallaron en la segunda inteligencia, la de protegerlo. En poco tiempo, muchos de ellos terminaron en la ruina total. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que acumular activos no es suficiente. También debes asegurarte de que tus pasivos y gastos no los agoten. De lo contrario, todo el esfuerzo por aumentar tus ingresos será en vano si sigues incrementando tus gastos. Recuerda que el patrimonio neto es tu verdadera riqueza, y para buscar aumentarla, es necesario generar excedentes al producir más dinero y aumentar tus ingresos, manteniendo tus gastos bajo control. Estos excedentes se convierten en tu ahorro, que puedes invertir en activos. A medida que tus activos crecen, tu patrimonio neto aumenta de manera rápida y significativa, lo que se traduce en una mayor riqueza. En resumen, proteger tu dinero es tan importante como ganarlo. La acumulación de riqueza se basa en la capacidad de conservar tus activos y aumentar tu patrimonio neto. No pierdas de vista que no se trata solo de trabajar más, sino de utilizar tu inteligencia financiera para aumentar tus ingresos y asegurarte de que tus gastos no erosionen tu patrimonio. 3. Presupuestar tu dinero es fundamental para cuidarlo y alcanzar tus metas financieras. Llevar un registro de tus ingresos y gastos te permite tener un panorama claro de tu situación económica y realizar un seguimiento acorde a tus objetivos financieros. Es importante destacar que al elaborar un presupuesto, pueden surgir dos escenarios. Por un lado, puedes encontrarte con un presupuesto deficitario, es decir, que te falte dinero para cubrir tus gastos. En esta situación, muchas personas recurren a endeudarse o utilizan sus tarjetas de crédito, lo cual puede generar problemas financieros a largo plazo debido a los altos intereses. Si te encuentras en esta situación, es crucial priorizar el pago de tus deudas y reducir gastos innecesarios. Por otro lado, es posible obtener un presupuesto con excedentes, es decir, que te sobre dinero después de cubrir tus gastos. En este escenario, es recomendable buscar formas de obtener ingresos adicionales que te permitan ahorrar o invertir. Es importante priorizar el ahorro, es decir, pagarte a ti mismo primero y luego destinar el resto a tus gastos. El objetivo es mejorar tu presupuesto y generar excedentes de dinero que puedas destinar al ahorro o la inversión. Esto te brindará una base sólida para cuidar y hacer crecer tu patrimonio. Recuerda que reducir deudas, controlar gastos innecesarios y buscar fuentes de ingresos adicionales son acciones clave para mejorar tu situación financiera y proteger tu dinero. En resumen, presupuestar tu dinero te permite tener un control efectivo sobre tus finanzas. Si te encuentras en un presupuesto deficitario, prioriza el pago de deudas y reduce gastos innecesarios. Si tienes excedentes, busca formas de obtener ingresos adicionales y prioriza el ahorro. Estas acciones te ayudarán a cuidar y proteger tu dinero, sentando las bases para alcanzar tus metas financieras. Un presupuesto con excedente te permitirá destinar a tu ahorro hasta tener tres meses de tus ingresos como ahorro de emergencia y recién después de ello empezar a buscar alternativas de inversión para aumentar los activos que te den ingresos pasivos y así depender cada vez menos de un sueldo o de un trabajo. Apalancar tu dinero es hacer más con menos, obtener más dinero invirtiendo lo menos posible. Esta inteligencia es la que más impactará en tu vida financiera y aumentará significativamente tus ingresos y resultados. Muchas personas creen que se necesita tener mucho dinero para ello, sin embargo, existen muchas formas de apalancarse para generar más dinero, por ejemplo, con el dinero de los bancos o con el dinero o el tiempo de otras personas en los negocios de bienes raíces. Aumentar tu información financiera es fundamental. La gente piensa que la riqueza de las personas está en su dinero, sin embargo, su principal riqueza está en su capacidad para generarla y en su conocimiento. Por eso, necesitas informarte y conocer el negocio o inversión en la que vas a invertir. Si no es muy riesgoso invertir, por ejemplo, en la bolsa, los bienes raíces o cualquier otro emprendimiento sin tener conocimiento de estos temas, podrías perder tu dinero fácilmente. Infórmate bien porque encontrarás en la red asientos que te ofrecerán el santo grial de los negocios, que encontraron la fórmula para hacerte rico y que generosamente te lo compartirán por una modesta suma de dinero. Son muchas las personas que caen en estas situaciones, sobre todo las menos informadas. Por ejemplo, si quieres invertir en bienes raíces, entonces debes educarte. Leer sobre el tema, asistir a conferencias, capacitaciones, suscribirte a revistas del sector y rodearte de gente que ya esté en este negocio. No hay mejor maestro que la experiencia. Por eso, aprende de la experiencia de otras personas, apaláncate de su conocimiento. Después de aprender, evalúa invertir gradualmente, tomando riesgos calculados y sin arriesgar significativamente tu capital. Gana experiencia en eso en lo que quieres invertir. Y como dice Kiyosaki, lo importante para generar dinero no es el activo en el que vas a invertir, sino lo que sabes de ese activo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!